¿Qué tal amigos de Canal Puebla? Mi nombre es Salvador García Andriano y el día de hoy tenemos invitado de lujo, doctor, escritor, ¿qué más podría decir para definir? Doctor Jorge Bucae, ¿cómo está doctor? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos, tenemos visita de lujo, la verdad, mañana va a haber una conferencia en el Complejo Cultural Universitario, los invitamos a todos a que asistan y es un honor para nosotros que nos dé una pequeña entrevista porque tiene cosas que hacer, pues andan movidos, ya saben cómo son los escritores y el doctor Jorge Bucae no es la excepción. Doctor, ¿cómo está? Bien, yo no sé cómo son los escritores, pero bueno, tú dices que ellos saben. Siempre son muy ocupados, ¿no? ¿Ah, sí? Siempre andan muy ocupados. ¿Ves por qué yo digo que no soy un escritor? Esta es la razón. Ah, ok. A veces estoy ocupado, a veces no. Porque creo que escribir sobre estos temas también significa aprender, ¿no? Claro. Que tienes que ocuparte cuando tienes que ocuparte, descansar cuando tienes que descansar. Es que nosotros, no sé, nos basamos en la televisión, Hollywood y todo eso, que los escritores siempre están metidos trabajando mucho, creando, exponiendo todo y pensamos que no salen, que no tienen vida, pues. Bueno, en realidad eso puede ser que tenga algo de cierto, pero tiene que ver con otra cosa, me parece. Me parece que tiene que ver con que un escritor es alguien que se manifiesta a través de lo que escribe, porque en realidad le cuesta vincularse con el mundo de la realidad. Los escritores suelen ser bastante introvertidos, suelen ser bastante metidos para adentro. Nos imaginamos al escritor sobre su máquina de escribir, escribiendo, porque la verdad es que a un escritor le cuesta esta historia de vincularse con lo cotidiano, vincularse efectivamente y dialogadamente con la gente. Los escritores en general son bastante tímidos, bastante introvertidos, no les gusta demasiado estar mucho en contacto con la gente, prefieren su mundo interior al mundo exterior. Quizá por eso es que no nos imaginamos trabajando en sus estudios sobre la máquina de escribir de tecla todavía. Claro, y pensamos que tienen un mar de trabajo y que terminan un libro y empiezan otro y otro y otro. Pero de eso vamos a hablar precisamente, doctor. ¿21 libros ya? 21, sí, la verdad es que es cierto que no se dice fácil, pero han sido 30 años de escribir, ¿no? Quiero decir, no ha sido fácil de escribir tanto. Pero bueno, la verdad es que a veces la inspiración llega, a veces las ganas de decir aparecen, a veces las palabras para decir lo que uno quiere decir se ponen en papel y así es el resultado. ¿Cómo definirías sus libros, doctor? Hay un campo genérico que genera confusión en esta pregunta, que es el famoso campo de la autoayuda, ¿no? Autoayuda es una palabra muy interesante, es una palabra diseñada por la editorial Grijalvo hace ya casi 50 años, con motivo de un libro que se llamaba No diga que sí cuando quiere decir que no. Este era el libro. Y el libro tuvo un éxito fantástico y entonces la editorial Grijalvo decidió hacer una colección. Como no la quería llamar psicología, la llamó self-improvement, esto es desarrollo personal. Cuando ese libro se tradujo al castellano, se mantuvo la idea y se tradujo self-improvement como autoayuda. Pero era el nombre de la colección de Grijalvo. Lo que pasa es que el exitazo fue tan grande que se hizo un genérico. Y entonces ahora todo lo que tenga que ver con procesos de ayuda personal se llama autoayuda. A pesar de que hoy, y usted lo sabe, en los estantes de las librerías de autoayuda, usted puede encontrar de todo. Puede encontrar a Bucay, puede encontrar a Coelho, puede encontrar a Luisa Gey, puede encontrar libros sobre cómo cocinar en su casa, puede encontrar libros de runas, puede encontrar libros de astrología, puede encontrar libros de jardinería. Y todo eso está en el mismo lugar. Básicamente yo diría que en el sentido estricto, mis libros son libros de reflexión, no son libros de autoayuda. ¿Por qué? Básicamente porque no tienen respuestas. Un buen libro de autoayuda es un libro que da buenas respuestas contundentes y claras. El libro Usted puede sanar su vida de Luisa Gey es un ejemplo concreto de autoayuda. Luisa te dice, haz esto, aquello, lo otro, lo debo hacia allá y vas a ver los resultados. Concretamente, ¿a quién van dirigidos sus libros? Yo creo que van dirigidos a cualquier persona que le interese saber más sobre la mejor manera de mirarse a sí misma. Yo creo que van dirigidos a ellos. Creo que van dirigidos también a maestros y terapeutas que necesiten herramientas para mostrarle al otro cómo hacer para mirarse a sí mismo. Pero no son libros terapéuticos, y esto lo digo siempre, no son libros que te van a traer respuestas. Cuando tú lees un libro mío te vas a quedar con más preguntas que antes. Yo lo sé y la verdad que me siento orgulloso de que así sea. Doctor, mucha gente tenemos la creencia que gente como usted, que le gusta trabajar, escribir, hacer todo ese tipo de cosas, no se divierte. ¿Cómo se divierte el doctor Jorge Bucay? A mí me divierte casi todo lo que hago, inclusive a veces me divierto mucho trabajando. Yo vengo a Puebla que me encanta, a dar una conferencia con la gente de Puebla a la que amo. Y me subo al escenario para hablarles, y la verdad que yo me divierto, la paso muy bien. Me canso, porque es cansador hablar para mucha gente a la vez, pero yo me la paso muy bien. Me divierto así, me divierto jugando con mis nietos, mis cuatro nietos, me divierto viendo una buena película, me divierto mucho cuando tengo oportunidad de ver ópera, me divierto mucho leyendo. La verdad que la paso muy bien. Y ya que hablamos de diversión, de que el doctor se divierte trabajando, el día de mañana tiene conferencia en la ciudad de Puebla, en el Complejo Cultural Universitario, ¿qué es lo que escucharemos el día de mañana, doctor? Mañana vamos a hablar sobre la importancia de que cada uno decida la riesgosa aventura de ser uno mismo. A veces estamos muy acostumbrados a vivir tratando de parecernos a alguien, de imitar a alguien, de ser como alguien, de acompañar a alguien, pero pocas veces nos damos cuenta de la importancia que tiene que uno sea quien es, ¿no? Aunque a mucha gente no le guste. Sí o no. Quiero decir, uno llega a una fiesta, no conoce a nadie, 50% de la gente lo mira a uno y dice, me parece simpático, 25% de la gente dice, me parece antipático, 25% dice, no me parece nada, voy a ver. El gran error sería saber qué tiene uno que hacer para gustarle a todos, ¿no? Cómo tiene uno que conducirse para que todo el mundo esté encantado contigo. Hay que entender. ¿Cree que existe algún manual de cómo vivir la vida? No, pero hay espejos, hay espejos en los cuales uno puede mirarse para saber quién uno es, ¿no? Quiero decir, no es un manual de dirección, por eso no escribo tu ayuda, ¿no? Pero sí creo que hay algunas pautas, ¿no? Y las pautas básicamente están centradas en lo que no hay que hacer. No trates de parecerte a nadie, no trates de ser como te dijeron, no trates de hacer el gusto todo el tiempo, ¿no? No trates de complacer al otro con tu manera de ser. Vivir para sí mismo, ¿no? No sé si tanto como vivir para sí mismo porque alguien podría pensar que estamos hablando de despreciar al otro, ¿no? De ego también. Pero estamos hablando de básicamente ser fiel a ti mismo, ser fiel a ti mismo, ser fiel, de verdad. Trata de darte el respeto necesario porque para esto hay que entender que no hay nada de malo en ti. No hay nada de malo en ti. Que al otro no le guste que tú seas así, pues está bien. Pero eso no quiere decir que esté mal que seas así. Fíjate nada más, qué interesante. Esto fue solo una probada. Vamos a dejar descansar al doctor que se va a ir a echar una siestecita, va a ir a comer. Nosotros vamos a regresar a cabina. Y doctor, algo más que le tengan que decir a todos sus seguidores en la ciudad de Puebla. Mira, básicamente agradecerles y de hecho, si ustedes quieren saber qué es lo que a mí más me gusta de todo lo que hago, lo que más me gusta, y esto es mucho más que una frase hecha, es ver los ojos que me leen. Ojalá mañana quieras estar en la conferencia. Mañana, Complejo Control Universitario, Jorge Bucay, conferencia. Allá los esperamos. Doctor, muchas gracias. Gracias, amigo. Muchas, muchas gracias.